El día de hoy El día de hoy La petición de Elena Que tomen la mejor decisión Y que todo salga bien Que todo salga bien Ella sigue reiterando que es inocente Claro Y va a decir lo contrario No va a decir lo contrario Imagínate Merece cumplir la pena de 20 años Claro que sí Y 20 años son poco Pero ya eso fue lo que le dieron Que cumpla Porque ella es responsable A todo lo que hizo Entonces Que cumpla A más de 13 años De la muerte de su hija ¿Cómo la recuerda? Desde diciembre Para acá fue un retroceso Para mi vida ¿Por qué? Porque estoy Reviviendo todo Reviviendo todo Otra vez El psicólogo Otra vez El medicamento De cardiología Todo ¿Cómo el nombre suyo? Selena Rosario ¿Cómo el nombre suyo? Gracias.